Hombres robaron a pasajeros en Ecatepec, Estado de México. Pásame tu celular, tu cartera, pongo. Pásame si te lo estás apoyando. Un sujeto sacó un arma y amenazó a los pasajeros. Es turno de ir a la ruta más peligrosa de todo Ecatepec. Se dice que aquí tiro por viaje, asaltan. Ayer nos gusta echar la manita con un chocolatito. ¿Usted no trajo su teléfono por demora que se lo robaran? No, sí. Todos me robaron y me golpearon. ¡Ay, sí! Y aunque a veces no traemos, a veces hasta nos quitan las cosas. A Chile, güey, a Chile. Trae la rojita y con perato. Cuídate. El día de hoy vamos a agarrar 10 combis y les vamos a pagar todo el día para que el transporte público sea gratis. Ya no pueden su pasaje es gratis, ¿vale? Ya lo pongamos todo, ¿eh? Sí, no puedo. ¡Por qué rayos, jefe! ¡Es de acuerdo! A su de 2.500, el día de hoy, les damos el transporte gratis a toda la banda. Ojalá. Esto es lo que me gusta. Acuérdate por asocito. En vez de que nos vinieran a asaltar, les vinieran a dejar dinero. No, 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 no. No, 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 no. A confinó. Con transito, oye, te queremos pagar todo el día completo. ¿Cuánto sacas de diario? Unos 1.400. Va, te doy 2.500 y el día de hoy le damos el transporte gratis a toda la banda. ¿Jala? ¿Va? Entonces ya somos su carchar, jefe? No, 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 no. Entonces vamos a subirnos. Para Bosquecedros, Bosquecedros. Gratis, gratis. No, no, no. No, no, no. No pasa nada nada. No, nunca me lo creí. No, no, no. Si veo esos videos. El peñizco. El peñizco está dormido. ¡Bosquecedros, Bosquecedros, jefe! Ray, Bosquecedros. Pásenlo. 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 Poco a poco la combi se va llenando. Y vamos caminando hacia Bosquecedros. Ustedes díganme, yo si quieren limpio los parabrisas, me bajo en corto a caminar. ¿Quieres cacharpear? Aquí te puedes poner. Al menos picarme las costillas y propuestas indecorosas. Está muy bien corto, dime. No se espanten. A ver, pasaje, ya se la saben. Ya se saben que es gratis. Se trae pasaje, no pastaje. Pero grítele. No, porque ahorita que se baje me va a bajar. No se, a ver, agárrenle. No, que pasaba, que pasaba. Aquí va. Que Dios los bendiga. Ya me estás descartando. Un caramono que suma y un bubulubo. Un bubulubo. Súbete, carnal. Vas atrás, caramono, vas. Y te incluyo un bubulubo. Por si la rata sube a pegarle, el carneto ya anda bien preparado con su teléfono señuelo. ¿Hoy sirve el teléfono señuelo? No, sí sirve. Es el bueno. Mira el carnal para lo que se sube. Pero me prometen que va a ser el pasaje el día de hoy gratis. Va, ya dijeron, eh. Culpa de la molestia, ¿verdad? Híjole, y ahora y eso. También venimos a hacer bubulubus. Y venimos aquí con Yulay. Y la neta también andamos sobres allá con el grillo, mira. Ay, si nos gusta echar la manita con un chocolatito. Barralitos. Lo que recito la competencia. Si les gusta la sanada, lo compran. Si no, no pasa nada. Pero, ¿por qué dice que a septiembre del 2021? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees, carnal? Todo de línea de calidad. ¿Cómo es la poesía que sube para usted vender? Pues todo es por la derecha y hablándoles con un buen tema, no ofreciéndoles lo que es el chocolate. ¿Pero usted no llega diciendo de que acá? No, ninguna cárcel. De Santa María. Aquí no venimos de ninguna cárcel. Venimos del cerro de Tulpetlá, con mil de mentes. Mejor dulcero que haya rateros. Mejor dulcero que sea ratero. Pues la neta, mucha gente nos mira feo. Hay pinches dulceros, pero el ratero se sube y con todo. Ese güey no dice, ya se subió. Ese güey presta. A ver, ¿cómo me llega? Buenas tardes, gente bonita. Mira, hoy te venimos ofreciendo lo que es el bubulubu crunch de línea de calidad. Es el grande, el mega, el jumbo. Para que no lo pagues en ese precio comercial de la tienda, de los 8 o 10 barotes. Hoy al alcance de tus manos y frío. Llévate dos piezas. ¿Dos piezas? ¿Dos piezas? ¿Dos piezas? ¿Qué barato? ¿Dos piezas? ¿Qué barato, eh? Llévate uno por Tancholo, seis pesotes. Saludos para todos mis seguidores. Magic Johnson Hernández, ahí en YouTube. Y acaba de ser su cumpleaños el día de la mamá. Ah, sí, 6 de agosto. Yo soy el 6 de agosto. ¿Cuántos para los vende todo? Me convenció. $650 pesos en dos por diez si quieres te los cuento, pero dame $500 por él. Esa es la línea y te los cuento y son más de $500 pesos. ¿500? ¿Le doy $1,000? Bah, ya está. Yo sí los recibo, de coraza. Un paro es un paro. Y si quieres te acompaño a repartirlos a donde tú quieras. Y gracias, mi Yulay. Se te agradece humildemente por el paro. Mira, una de $1,000. Una de $1,000. Yo no lo vendí, la mi Yulay. Gracias. Oiga, ¿y en qué parte de las rutas es donde le pegan más al peligro? ¿Dónde se meten más en peligro? Y se ve bien su ambiente, ¿no? Aquí a Puente de Fierro, lo que es de Puente de Fierro a venta de Carpeo. Ahí todo palomas, toda esa avenida de lo que es el parque de los nueve pueblos. Pero súbale a las seis y media, siete de la noche. ¿Seis y media? Seis y media, siete. Ahí está toda la... Toda la malindriada, ¿no? Ahí es el paso del buitre. ¿Y usted sí sube a vender? Subo a vender, yo no robo. Cero alcohol, cero droga, mi Yulay. Todo por la derecha. El molde ya no cambia. Se sigue igual. ¿A poco o no? Entonces, ¿para dónde agarramos la comida? A donde quieran. Vamos, papá, loma. Vámonos para allá. Vámonos. Gracias, jefe. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Gracias. ¿Qué pasó, Yulay? ¿Qué transita? ¿Qué pasó? Jefe, le vamos a hablar para la gas. Todo lo de su día. ¿Nos da chamba? ¿Cuánto? Lo que tú quieras. No soy tu seguidor, pero, pues, bueno, fíjate. Pues, hablamos. El día de hoy es gratis. Y les incluye un bubulubo. Un bubulubo. Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis. Miren. Gratis, gratis. Todos venimos a robar, ¿eh? ¿Qué pasó? No voy a pensar que venimos a robar. Un bubulubo, un bubulubo. ¿Alguien? Entonces, ¿y aquí nos vamos? ¿Hasta dónde? Hasta donde salten. Entonces, ¿hasta nos bajamos? La gente. La gente. Donde da vuelta el insurgente, si quiere, a Yulayo. Nos vamos vendiendo de aquí para allá. ¿Y quiere que sí nos asalten? Ah, pues, a lo vuelvo. Para el ejidal, súbale, súbale. Perdón. Para el ejidal, jefe, si se sube al ejidal, le doy 500 baros. 500 baros. Ya nomás pide un Didi. 1,000 baros. Ando chambeando. Si no, sí. Cámara. Como si fueran de los ositos cariñositos, ¿sí? 1,000 barotes, ¿eh? Yo sí lo hubiera tomado, los 1,000 barotes. Por aquí, por aquí. Gracias. Ahí está. Gracias. Dios. Pásenle. Es gratis, ¿eh? ¿Es gratis? Sí, es gratis. No matas, gilipo. Pasaje ya va apagado, mi pa. Pónselo, no matas. Ahí está el carajo. Sí, no, güero. Sí, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahorita me he hecho un reversazo. No hay pedo. Yo no, jefe. Hay que echarle aguas, hay que echarle aguas. Es que nos equivocamos. Bien, bueno. Bien, bueno. Bien, ahorita llevamos 3 combis pagándoles el pasaje todo el día. Ahora vamos con la cuarta. El día de hoy es pasaje gratis, ¿va? Sí, no hay pedo. Hola. ¿Qué onda? Vamos, ahorita yo le pago, jefe. Sí, 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 se puede. Se chequea, se chequea, pero nada, arranca. Dígale cosas bonitas. Oiga jefe, ¿y esa hierbita para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para el analgístico del chofer, yo creo. Pues sí, chica, como no buscan guantes. Como cuando se juntan las tortugas niñas y los pago reyes, ¿no? Pásame, pásame. A huevo, bala. Otro día, otro bubulú. ¿Vos, mi jefe, me promete que va a estar gratis el día de hoy? Sí. Va, ya dijo. Pues ya va la cuarta. Vamos por la quinta combi gratis. Bien, ahora sí es turno de ir a la ruta más peligrosa de todo Ecatepec. Se dice que aquí tiro por viaje día con día asaltan. Así que nosotros vamos a lanzarnos. De todas formas, vamos a pagar la combi para que el pasaje sea gratis por todo un día. ¡Ah! ¡Fue la tercera idea! ¡Pere, espere! ¡Pere, espere! Y vamos a pagar toda su cuenta completa. También lo de su día. ¿Cuánto nos nos vende? ¡Gracis todo! ¡Pere, espere, espere, espere! ¡Para! ¡Ya dijo! Quiero darles un mensajito. En el día de hoy, pues, todos los pasajes es gratis, ¿vale? ¿Ya pagaron los pasajes? Ah, pues no, ya me voy a pagar, ¿eh? ¡Pere, espere, espere, espere! ¡Pere, espere, espere! ¡Pere, espere, espere! ¡Pere, espere! ¡Pere, espere! ¡Pere, espere! ¡Ahí le va, oiga! ¡Ay, güey! ¡Esta madre quema este hielo! ¡Oye, trae hielo! ¡Pásame el hielo, güey! ¡Ay, güey! ¡Seco! ¡Aguate! ¡Miren, todo el pasaje es gratis por el día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿en este tramo así ya saltan, jefecita? Pues, a mí no me ha tocado, pero de aquí de Chicotazo, sí. Los de Chicotazo, ahí está el requisitorio. Ahí te acobijan y te descobijan. ¿Esta me ayudó? ¡Muchas gracias! ¡Que tengan buenas tardes! ¡Uff! Está cansada la chamba, ¿eh? Pero aún no llegamos. Nos falta llegar a Las Palomas. ¿Ahí tiene esta pizza o relax? Relax. ¡Muchas gracias! ¿Qué pasó? Oiga, ¿verdad posibilidad de que le pague todo el pasaje? También le pague su cuenta a usted. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le cambió la cara ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es ahora, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Venga, jefecita? Para usted, jefecita. ¡Rállese! ¡Rállese, jefecita! ¡Rállese, jefecita! ¡Rállese, jefecita! ¡Venga, venga! ¡Chido, eh! ¡Chido, papi! Ya no paguen su pasaje, es gratis, ¿vale? Ya lo pagamos todo, eh. Bueno, pero nada más le dan un besito a tu perra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, jefecita! ¡Ahora sí, mi jefe! Vamos a ir a la ruta más peligrosa, ¿no? Sí, de aquí de venta de carpios a lo que viene siendo puente de fierro, mejor conocido como el Paso del Buitre. ¡Ay, chinga! ¿El Paso del Buitre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, jefe! ¿Usted alguna vez ha visto que asalten ahí? Sí, bastante. Han asaltado hasta la familia. ¿Y usted nunca le pegó el peligro? Pues, no. Ahorita, por el momento, no. ¡Sigo de dulcero! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos de aquel lado, eso que es del Mexibus, y ahí está la avenida, para irnos para allá. Creo que nos va a llevar a su casa, jefe. No, vamos para allá, para la avenida esa. Y ahorita que nos diga el jefe. Ya se la sabe, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, estamos en la zona más insegura, más peligrosa, en Ecatepec. Se dice que aquí, tiro por viaje, asaltan a las combis. Así que ahorita vamos a subirnos en la compi, y vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Ya es la hora, no, jefe? Ya, ya es la hora, ya. Ahorita ya empieza toda la maldad aquí, ahorita a ver si nos la encontramos. Ya, vamos de aquí. ¿Cómo vamos? ¿Qué hicimos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Mi jefazo? Queremos pagarle toda la cuenta del día de hoy. ¡Jala! ¡Vamos! ¡Está en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es para todo! Pero me promete que le va a dejar el pasaje gratis, ¿verdad? ¡Miren! ¡Es en serio! ¿Los podemos subir? ¡Va! Ya le compramos todo el pasaje. ¡No suben todos, eh! ¡Pues ya saben! ¡La saben pasaje! ¡Ya se la saben! ¡Ya se la saben! ¡No es cierto! Ya saben que el pasaje es gratis el día de hoy. ¡Es gratis el pasaje! ¡No se preocupen, eh! ¡Sí! ¡Ya pagamos! ¡Uy! ¡Que se lo regrese, jefa! ¡Ya pagamos! ¡Tú no nos saques fotografía! ¡Te voy a cobrar! ¿Cuánto? ¡Fan y Cano! ¡Fan y Cano! ¡Sí! ¿La conoces? ¿Quién es, Olga? ¡Ah, mano! ¡Una belleza en México! ¿Sí la conocen? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Fan y Cano! ¡Ojalá! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía nomás con verla! ¿Me vas a cobrar? ¡No! ¡Voy a salir en tele! ¡Sí! ¡No juegues! ¡Nada de esas! ¿Somos? ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Unos pasajeros, eh! ¡Pásame, chocolate! ¡Pásenlo a cada quien! ¡No! ¡Dos! ¡Dos! ¡Fan y Cano! ¡Cobre caro! ¡No! ¿Los quieren, mamita? ¡Agárralos! Se queda uno, eh! Se van quedando, es como el pasaje, pero para ustedes, eh! ¡Este regalo! ¡Por qué rayes, jefe! ¡Rrrr! ¡Ah, sí! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡No los pasó, jefe! ¿Ya vio? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pay 표현elo! ¡Ole unito para dos, pase uno para allá! ¡Paya ya le dimos! ¡Ya recogaste! ¡Baja una pa' lopa que piensas! En vez de que nos vienen a saltar, les venían a dejar dinero. ¡Ay, mire pa', usted, jefe! ¿Quién hace falta una? ¡Un verdadero pa! ¡Listes! ¡Mira, me estas sacando a mi! ¡No me des nada, mamita! ¡Eh! ¡Tengo pesita! Decoérate por azucito. Por eso... ¡Ahí está! No me des la vacuna Bueno, que pesito Ahí le te pongo la cara, ¿vale? No sale ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué necesitas? Está bien, me convenció, tenga tres ¡Tenga tres! ¡Tú, melos! ¡Ay! 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 ¡Entra a la puerta, malo, malo! Es esto de la boca chiquita Es el rayo de Jalisco, ¿no? ¡No! 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 Miren, fíjense las precauciones ¿Usted no trajo su teléfono por temor a que se lo robaran? Sí En serio ¿Y también usted? A ver, ¿quiénes de aquí no traen teléfono por temor a que se lo robaran? Claro Todos me robaron y me golpearon ¡Ay, sí! Y aunque a veces no traemos, a veces hasta nos quitan las cosas ¿Sí? O sea, lo poco mucho que tenemos ¿Quién más no trae teléfono? ¿Usted no trae tampoco teléfono, jefe? ¿Por qué, jefe? Porque siento que también me lo van a robar y es una zona que siempre roban Yo no me he podido comprar uno Es que ya no se sabe A veces ya ni llegas a tu casa, a veces te quedan mal arriba de la plena ¿En serio? ¿A usted cuántas veces ya le asaltaron? Pues ya van tres veces ¿Y en esta ruta? Bueno, de aquí y allá, o sea, es lo mismo Fíjate, hasta los propios dulceros, ¿no? Que luego llegan y se suben Oye Que no, que te vendo esto, te vendo lo otro Y al final de cuentas te sacan hasta las cosas Mira, hasta los descalabró, jefe Pásenme una brasa Pásenme chocolate, por favor Yo vi un reportaje, creo tú y yo ahí que saliste en el hoyo Ah, sí Ay, una foto con el papá Pero ahí hay un papá ¡Pero ahí hay un papá! 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 ¡Pero si no traes un teléfono! ¡Sí, mi amor! ¡No! No, no, en serio no ¡Gracias! ¡Gracias! No, imagínense, quedan el pasaje y se van con 400 baros No es cierto No, pero me llevaron dos dos No, no, me llevaron dos No, pero se fueron dos Pues se miraron cuatro rafos ¿Usted se fue con 600? ¡No! ¡No, es cierto! ¡Se fue a rayar y está así! ¡Vama loca para la viejita! ¡Pero ahí están siquiera, muchachos! ¡No, a mí no! ¡Adiós! ¡410! ¡Ah, sí! ¡600! ¡Ahí nos vemos! Parece que pura mafia, señor ¡Bien! ¡Un gustazo, amigo! ¡Los quiero muchas gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, gracias! ¿Alguien más? ¡Tío Grillo! ¡Tío Grillo! Es que es dulcero también el carnalito ¡Es mi tío! Mira, mi jefe Si le pago la cuenta ¿Creen que sí? De gratis el pasaje Me lo prometen Me lo prometen Para ustedes, ¿va? ¡Sí! ¡Gratis, eh! ¡Gratis! ¡Gratis! Bueno, puede ser Déjame dar una cuenta contigo, Yulay No les voy a cobrar nada Porque el Yulay no está pagando el pasaje ¡No! ¡Sí, Yulay! ¡Ya puede! ¡Súbale! Me deja pagarle la cuenta a toda la banda Porque yo doy ¡Gratis! Pero me lo promete ¡No! 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 Me lo promete de toda la banda ¿De todo el día de hoy? ¡Sí! Pues ahí está Ahí nos vemos en un siguiente video Miren, el jefe no trajo teléfono Pero aquí nos echamos una fotito No, sí, sí, sí Por temor a que le robaran, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Vengase para acá, tío! ¿Dónde anda? ¿Qué metro anda? ¡No! ¡Sí, güey! ¿Eh? ¡Sí! ¡Vin a grabar! ¡Ah! ¡Vale madre! No nos dejen de estar viendo Ahí vamos a andar Siempre Con todo Lucheros Vía Morelos En Catepec La de Batman Así no te van a saltar, ¿eh? ¿Qué? ¿Van a hacer eso? Ahí tienes un topper ¿El topper? ¿Sí? ¡Ja, ja, 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 ja! El tal Yulay está aquí Es uno de la compañía Que lo vayan a hacer ¡Lira! ¡Lira! ¡Con tal Yulay, a ver! ¡Ya se bajó! ¡Manchilla, güey, a chile! Trae, 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 trae y cooperando ¡Manchilla! 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 ¡Manchilla!